El único paramilitar que hasta ahora ha sido juzgado y condenado como parte de la brutal represión ordenada por el régimen Ortega Murillo será liberado por orden de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua. El paramilitar Pearson Gutiérrez Solís asesinó hace un año a la estudiante de medicina Raineya Lima, de origen brasileño. Su liberación se basa en la ley de amnistía aprobada en junio pasado, que ha sido criticada por promover la impunidad para los responsables de la masacre desatada a partir de abril de 2018. Fuentes diplomáticas advierten que el gobierno de Brasil protestaría por la liberación de Gutiérrez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que las violaciones graves de derechos humanos no pueden ser sometidas a un procedimiento de amnistía. La madre de Lima pidió justicia por la muerte de su hija. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que hasta hoy no acredito que sea él, que él está siendo solo un servidor de bode expiatório, pero vamos lá que sea él, o 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 que sea él. Los abogados de la agrupación Acción Penal también denunciaron que la liberación de Pierson Gutiérrez es un grave precedente de la impunidad para procesados por delitos comunes, ya que las autoridades judiciales desvincularon el caso del contexto de las manifestaciones. La joven brasileña fue asesinada el 23 de julio de 2018, cuando paramilitares abrieron fuego contra el vehículo en el que se movilizaba. Gutiérrez fue soldado del Ejército de Nicaragua, es militante del Frente Sandinista y era miembro de seguridad de Albaniza y Petronik. Fue condenado a 15 años en un juicio a puertas cerradas y en el que se declaró responsable del crimen. La Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunciaron los asesinatos contra opositores al gobierno de Daniel Ortega en las zonas rurales de Nicaragua, principalmente en el norte del país. Defensores de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más Impunidad han reportado que durante los últimos dos meses han sido asesinados al menos 14 opositores y campesinos en el norte del país y zonas fronterizas de Honduras. Sin embargo, la cifra podría ser mayor, según denuncias ciudadanas registradas por la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, que hablan de más de una decena de asesinatos durante la última semana. Además, reportan 42 personas detenidas, 19 agredidas, 18 amenazadas y 2 heridas. Las organizaciones opositoras aseguran que los asesinatos muestran una tendencia de persecución a activistas de la protesta cívica por parte de paramilitares. Además, sostienen hay una grave represión en territorios rurales e indígenas y que la policía continúa allanando y deteniendo ilegalmente, especialmente a excarcelados. Este 24 de junio se cumple un año del último ataque de la Operación Limpieza, ejecutado contra el barrio Sandino de Ginotega. Un día como hoy, en 2018, tres personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de 16 años. La sangrienta Operación Limpieza, ordenada por el régimen de Ortega y perpetrada por policías y paramilitares, dejó al menos 155 muertos en 42 días de ataques contra diferentes poblaciones del país. En ocasión del primer aniversario, se registró una fuerte presencia policial en la ciudad desde tempranas horas. En el barrio Sandino permanecían dos patrullas y el excarcelado Jimmy Hayler fue golpeado y retenido momentáneamente, denunció el coordinador departamental de la Unidad Nacional Azul y Blanco. A pesar del asedio policial, en horas de la tarde estaba prevista una misa en honor a las víctimas del ataque. Un grupo de jóvenes protestó la mañana de este miércoles dentro de la Universidad Centroamericana UCA en Managua. La manifestación conmemoró el Día del Estudiante y rindió tributo a las personas fallecidas producto de la represión del régimen Ortega Murillo. Varias patrullas policiales rondaron el recinto universitario. La mayoría de los participantes ocultó su rostro por seguridad. Esta es la más reciente de varias manifestaciones organizadas dentro de las instalaciones de la UCA. Quienes convocan lo hacen dentro del campus para evitar exponerse al asedio, agresiones y detenciones ilegales ejecutadas por la policía, que ha prohibido las protestas ciudadanas, a pesar de tratarse de un derecho constitucional. En Estados Unidos, Robert Mueller, el exfiscal especial de la trama rusa, contradijo este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó ante el Congreso que no ha exonerado al gobernante de ningún delito, por lo que podría ser enjuiciado cuando abandone la Casa Blanca. En marzo de este año, Mueller entregó al Departamento de Justicia un informe en el que resumía los hallazgos de una investigación que se centró en averiguar si el equipo de Trump conspiró con el Kremlin durante las elecciones de 2016 y si el mandatario había tratado de obstruir la investigación. En Europa, Boris Johnson se erigió este miércoles en primer ministro de Reino Unido y en su discurso inaugural ha confirmado la salida de su país de la Unión Europea. El nuevo primer ministro dijo que cumplirá con la voluntad del pueblo expresada en un referéndum en 2016 y que ejecutará el Brexit el próximo 31 de octubre. Ha dicho además que negociará un nuevo y mejor acuerdo con la Unión Europea.